Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. Así, llegó a ser tan superior a los ángeles cuanto incomparablemente mayor que el de ellos es el nombre que recibió en herencia. ¿Acaso dijo Dios alguna vez a un ángel, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy? ¿Y de qué ángel dijo, yo seré un padre para él, y él será para mí un hijo? Y al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Adorad a Dios, todos sus ángeles. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derechos sostienen su trono. Adorad a Dios, todos sus ángeles. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Ante él se postran todos los dioses. Adorad a Dios, todos sus ángeles. Porque tú eres Señor Altísimo sobre toda la tierra, incumbrado sobre todos los dioses. Adorad a Dios, todos sus ángeles. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Cebedeo, con los jornaleros, los siguieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!